¿Qué onda chicos y chicas de YouTube? Yo soy Abechola y les mando un saludote. Espero que ustedes se encuentren super bien y hoy les tengo un nuevo video tutorial. Vamos a hacer unas deliciosas costillas a la BBQ y los ingredientes que vamos a utilizar pues obviamente son unas costillitas de cerdo, en este caso bueno, aquí ya vienen en pedacitos pero ustedes pueden pedir lo que es la carne así completa y bueno, la pueden hacer completa o en pedazos así como yo ya los tengo aquí en trozos. Vamos a utilizar un poco de cebolla, un ajo, vamos a utilizar no sé, unas dos hojitas de laurel, bueno estas están un poco muy chiquitas, entonces yo creo que le vamos a poner dos hojitas de laurel y vamos a utilizar un poco de clavo, en este caso bueno, le vamos a poner tres clavitos unos tres clavitos y obviamente vamos a utilizar lo que es nuestra salsa a la BBQ, pueden utilizar la marca que quieran, no importa. Vamos a comenzar haciendo esta deliciosa receta. En una olla chicos vamos a poner nuestra costillita de cerdo y vamos a cubrir nuestras costillas con agua, que queden cubiertas totalmente, ok. Aquí ya están cubiertas nuestras costillitas y vamos a esperar, obviamente, a que se cosan, ok. Voy a poner mis dos, este, mis dos hojitas, mis dos hojitas, las pongo, voy a poner tres clavitos de olor, voy a poner la cebolla, el diente de ajo y bien, vamos a esperar a que se, pues a que se empiece a cocer nuestra carne y pues a que agarre el saborcito y obviamente le vamos a poner sal al gusto. La sal ya es al gusto, obviamente, pues tampoco le van a echar mucha, pero es que sí le vamos a poner nuestra, un poquito de sal. Ok chicos, pues han pasado 20 minutos, vamos a dejar que sigan el proceso de cocción para después ya poder, este, freír nuestras costillitas. Bien chicos, pues yo aquí ya tengo mis costillas, como les mencioné, ya las saqué del caldito, se quedaron media hora en cocción y las, y obviamente, bueno, ya les tiré el caldito. Ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a poner a freír con un poco de aceite, solo un poco, y bien chicos, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un poco de jugo Maggi a nuestras, a nuestras cortillitas. Y le vamos a agregar lo que es la salsa a la barbecue. bien chicos, pues yo aquí ya saqué unas costillitas y este fue el resultado, y este fue el resultado, las dejé que se friaran por 15 minutos. recuerden que le añadimos el jugo Maggi y la salsa a la barbecue, pero ustedes le pueden agregar más salsa a la barbecue. y bueno, pues ahora vamos a preparar esto. de este lado, yo preparé pepinos con un poco de zanahoria y algo de lechuga. y bueno, vamos a poner lo que son nuestras costillas. aquí, aquí ya saqué, aquí ya saqué. lo que pasa es que esto da el saborcito así un chico. y si ustedes gustan chicos, también le pueden poner un poco de Capsu, también le pueden poner un poco de Chile Tajín. y si ustedes gustan, ya les digo, esta conforme a los gustos de cada quien. bien, lo vamos a acompañar con un poco de papas a la francesa. No manches. y como les dije, si ustedes gustan, le pueden poner salsa Capsu, también le pueden poner salsa Valentina. Y bien, ahí están sus costillas a la barbecue. Y bien chicos, pues espero que les haya gustado este video, estas deliciosas, bueno, esta deliciosa receta. como vieron, la acompañamos con pepinos, lechuga, un poco de zanahoria, papas a la francesa, nuestras costillitas a la barbecue, y todavía le agregamos más salsa a la barbecue, con más jugo Maggi, salsa Valentina. Le pueden agregar también lo que es este, bueno, agregar un poco más lo que es tajín, chile de tajín. Y bien, si les gustó este video, por favor denle like, comenten, compartan, suscríbanse a mi canal para más videos, y nos estamos viendo chicos en otro video tutorial, ojalá les haya gustado. Yo los dejo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!